Hoy ha comparecido Lendakari para explicarnos el calendario legislativo con cuatro meses de retraso desde su presentación en el Consejo del Gobierno Vasco con un calendario que prácticamente se ha quedado ya viejo antes de presentarlo en el que faltan leyes importantes como la LTH que es un compromiso adquirido por los socialistas y donde deja de lado algunos proyectos como la Ley de Cambio Climático prácticamente rematada en la anterior legislatura. Lo que ha venido a evidenciar la presentación de este calendario no es tanto la actividad del Gobierno sino todo lo contrario, los nueve meses de inactividad absoluta que en materia legislativa ha tenido este Gobierno y no hay más que mirar la página web del Parlamento para comprobar que la iniciativa legislativa del Gobierno se ha limitado a dos iniciativas, el adelanto de la paga extra y el nonato proyecto de presupuestos. Todo lo demás corresponde a iniciativa legislativa no del Gobierno sino de este Parlamento de las cuales la mitad de las iniciativas legislativas corresponde al Grupo Socialista con temas tan importantes como la Ley de Vivienda que se ha puesto en marcha por parte del Partido Socialista y la Ley de Emprendizaje a lo largo de la vida. Si algo ha evidenciado este Pleno, esta comparecencia del Lendakari, es que el PNV hizo en su momento una apuesta equivocada por gobernar en solitario y esa apuesta equivocada ha provocado durante todo este tiempo la parálisis, la desorientación y la inacción de un Gobierno que ha empezado a trabajar exclusivamente cuando los socialistas hemos dado el paso de arrimar el hombro e intentar solucionar los problemas de fondo de los ciudadanos. En cualquier caso, el estilo de Gobierno del Partido Socialista no es el del bloqueo permanente, que es el método que usó el Partido Nacionalista Vasco en la anterior legislatura, sino el de la colaboración leal, pero firme y exigente porque vigilaremos todos y cada uno de los plazos que las leyes presentadas hoy establecen. Ese es el estilo del Partido Socialista, el de pensar en los ciudadanos y no en los intereses de partido como ha sido hasta ahora la opción del Gobierno Vasco y del Partido Nacionalista. ¡Gracias!